Bueno, muy buenas tardes a todos, es de verdad un gusto estar aquí con ustedes. Para los que no lo sepan, el CERLAL, que es un organismo intergubernamental que se creó en el año 1971 por un convenio de cooperación entre el gobierno de Colombia y la UNESCO, del que hoy hacen parte 21 países. Incluido, por supuesto, Argentina. El CERLAL tiene tres grandes áreas de trabajo, una dedicada a lectura y bibliotecas, la otra a derecho de autor y una tercera al estudio del sector editorial, que es el área que yo cortino. Y esa área, desde el año 2006, viene publicando un libro, que quizá yo no soy la persona más adecuada para decirlo, porque he participado directamente en varios de los números, pero en buena medida sí es una publicación única, porque ofrece una mirada panorámica de la producción editorial en América Latina. Y creo que eso difícilmente se puede encontrar en alguna otra publicación o en algún otro lugar. ¿Por qué es posible una publicación como el espacio iberoamericano del libro? Porque el CERLAL desde los años 80 fue un decidido impulsor del uso del ISBN en los países latinoamericanos y eso llevó a que, entre otras cosas, el CERLAL desarrollara el software de registro que hoy utilizan 17 de 19 agencias latinoamericanas del ISBN. Y lo que nosotros hacemos anualmente es recopilar todos los datos de registro de títulos en las agencias, procesar esos datos para producir publicaciones como esta. Esta publicación es el más reciente número del espacio iberoamericano, que sale con una periodicidad bienal. Realmente lo acabamos y lo acabamos de publicar. Y yo les quiero compartir las principales conclusiones que arrojó este estudio. Lo primero que les tengo que decir, y que es importante que tengan en cuenta, es que evidentemente el ISBN nos da cuenta de un universo muchísimo más amplio que el de la edición estrictamente comercial. Y que cabe todo aquello para lo que se solicita un ISBN. Y lo que hacemos nosotros en CERLAL para tratar de discriminar mejor esa grandísima producción es agrupar los distintos agentes que publican un libro o que solicitan ISBN en distintas categorías. Esas categorías son editoriales comerciales, entidades públicas, entidades privadas no editoriales, las editoriales universitarias y una categoría que llamamos autores editores, que son todos estos autores que se encargan por su cuenta de publicar sus propios libros. Lo primero que les quiero mostrar es la evolución que ha tenido las solicitudes de ISBN desde el año 2000 en el conjunto de América Latina. Y lo que se evidencia claramente es una tendencia creciente a la aparición de más y más títulos. Incluido aquí España y Portugal, un poco como contraste, ya van a ver por qué. Porque en buena medida, Latinoamérica en conjunto publica ya muchos títulos, pero si lo comparamos con España, la distancia no es tan abrumadora como debiera, si tenemos en cuenta la gran diferencia que hay en la población entre España y todos los países latinoamericanos. Para darles un dato del crecimiento tan tan grande que ha tenido la producción de títulos en América Latina, les puedo decir que entre 2000 y 2014, que fue cuando se presentó el pico más más alto de registro de títulos, hubo un aumento del 214%. Lo que vemos en los últimos cuatro años es una ralentización de ese crecimiento de los títulos, que ya vamos a ver, a tratar de ver algunas razones que podrían explicar por qué se ha producido ese fenómeno. En esta gráfica lo que vemos es la distribución por país de los títulos con ISBN en el conjunto de Iberoamérica. Desde el año 2005 América Latina produce muchos más títulos que España. Aún así, evidentemente, los dos países que en Iberoamérica llevan la delantera en la producción de títulos son Brasil y España, pero lo que quisiera señalar, y que es evidentemente un hecho difícil de ocultar, es que con un cuarto de la población España produce los mismos títulos. Brasil, lo cual marca una distancia evidente en la consolidación, digamos, del mercado editorial de uno y otro país, y delata también claramente la condición y vocación exportadora de la industria editorial española. A mí me gusta mucho también este indicador, títulos por cada 10.000 habitantes, porque nos permite poner mucho más en contexto las cifras. Evidentemente, países como México, Brasil, producen muchísimo porque sus economías son muy grandes, porque tienen muchísimos habitantes, pero esto nos da un panorama un tanto diferente, que nos permite, por ejemplo, darnos cuenta de que, si bien México normalmente ha ocupado el segundo o tercer lugar en la producción de títulos en América Latina, compartiéndolo, intercambiándolo con Argentina, precisamente, México ya, cuando vemos cuántos títulos se producen por cada 10.000 habitantes, no sale tan bien parado de la comparación, y nuevamente se evidencia la distancia entre España, Portugal y el resto de países de la región iberoamericana. Aquí vemos la evolución de los ejemplares producidos en América Latina. Evidentemente, hay una drástica, drástica caída entre 2014 y 2017. Esto corresponde al total de ejemplares producidos por todos los agentes editores que yo les mencioné en un principio. Y si tomáramos solo los ejemplares producidos por las editoriales comerciales, la curva no cambia drásticamente. Evidentemente, al tomar, digamos, a América Latina en conjunto, tenemos que hacerlo con cuidado, o mejor aún, reparar en qué pasa con los principales, con el comportamiento de los principales países, o con los países que más títulos producen, porque, pues, van a condicionar el comportamiento de esta curva. Y como veremos a continuación, en buena medida, esta curva va a replicar el comportamiento de Brasil, que tiene también, que marca esa drástica, drástica, drástica caída en los últimos tres años. Argentina, como pueden ver ustedes ahí, esto que vemos acá es exclusivamente la producción de ejemplares por parte de las editoriales comerciales, como pueden ver, Argentina también viene decayendo, México decae muchísimo menos, es mucho menos volátil el comportamiento de la producción de ejemplares, y Colombia, digamos, es el que, entre los cuatro principales mercados del libro latinoamericano, es el que presentó un comportamiento más estable en cuanto a la producción de ejemplares, e inclusive creo que hay un somero crecimiento entre 2013 y 2017. Es interesante comparar la producción de ejemplares frente a la producción de títulos por parte de las editoriales comerciales, porque eso nos pinta un panorama completamente algo diferente, no es parejo el comportamiento de cómo se comporta la producción de ejemplares con la producción de nuevos títulos o de revisiones, porque como se puede ver aquí, si bien, por ejemplo, en el caso de Brasil uno puede hablar de una caída en la producción de títulos nuevos producidos por las editoriales comerciales, la caída es tan drástica como ocurre con los ejemplares. Y en esto, estos cuatro mercados no son muy diferentes a los principales mercados del libro en el mundo. Aquí me refiero a Estados Unidos, todos en el Reino Unido, Japón, Italia, Francia, Alemania, en la propia España. Y es el hecho de que, pese a que hay una caída de ejemplares, la producción de títulos se mantiene constante o en algunos casos inclusive llega a crecer. Y como ustedes sabrán, esto no es una muy buena noticia para los editores porque lo que nos habla es de muy probablemente una reducción en las ganancias y de una estrategia para comparar esa pérdida mediante la producción de más y más títulos buscando ese título, digamos, que resulte lo más rentable posible. Aquí lo que vemos es ese grandísimo universo de ISBNs que se solicitan año a año, que veíamos en la primera diapositiva, cómo se distribuyen entre los distintos tipos de agente editor. Evidentemente, como pueden ver ustedes ahí, la barra oscura corresponde a las editoriales comerciales y evidentemente decía en todos los casos pues predominan las editoriales comerciales con más del 60% de registro de títulos seguidas por las entidades privadas no editoriales. Entidades privadas no editoriales cambian desde empresas como tal, hasta fundaciones, ONGs, y tenemos también las entidades públicas y las universitarias. Este gráfico es interesante, sin embargo, porque nos muestra, aunque hay una muy, 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 muy ligerísima variación en el periodo 2013-2017 en la participación de las editoriales universitarias y del sector público, inclusive de las comerciales, lo que nos muestra es que las crisis parecieran afectar primero y su impacto pareciera ser mucho más duradero en el gasto que el sector público hace en libros. Y se constata porque, como pueden ver ustedes acá, la barra amarilla tiende progresivamente a hacerse mucho, mucho más pequeña, mientras que los demás agentes parecen mantener en buena medida su participación en la producción total de títulos. Es muy viciente, diga, esto de ponerse a examinar cuánta participación tiene cada uno de los distintos agentes editores en la producción global de títulos. Es muy interesante si se examina país por país porque nos delata o nos puede delatar algunas características particulares que tienen esos mercados en cada uno de los países. Y les voy a mostrar un par de ejemplos de, por ejemplo, qué ocurre, en qué países las editoriales universitarias tienen una mayor participación en la producción de títulos y, como vemos, es bastante relevante en un país como Ecuador y Colombia. Y resalto también lo del Salvador porque, como veremos en la siguiente diapositiva, aparece nuevamente el Salvador con una participación significativa del sector público dentro de la producción general de títulos. y creo que uno podría interpretar eso como un signo de la debilidad, digamos, de un sector editorial comercial mucho más capaz de dar, de producir una oferta editorial que circule y que se ve entonces suplida por el sector público y por las editoriales comerciales. Y lo mismo, por ejemplo, vemos aquí con entidades privadas en el caso de un país como Guatemala, donde de nuevo juegan un papel fundamental como proveedores de una oferta bibliográfica. Quisiera mostrarles también la proporción de primeras y sucesivas ediciones en el conjunto de América Latina. Evidentemente, lo que constatamos en el periodo 2013-2017 es un crecimiento de las primeras ediciones y una caída de las ediciones segunda o ediciones sucesivas, lo que de nuevo no es tampoco una noticia muy alargadora para los editores porque evidentemente es mucho mejor para un editor apostar por un título que tiene un movimiento en el largo plazo y no estar apostando cada vez por novedades. Es muchísimo más riesgoso apostar por novedades, pero tal como ocurre, como pueden ver ahí, es lo que muestra un mayor crecimiento. Esto corresponde a la distribución de los títulos según materia, para esto utilizamos una versión muy, muy simplificada de BYUI y lo que vemos en el periodo es un claro, un claro, un claro predominio de la literatura y de las ciencias sociales. si observamos la distribución por formato, lo que nos encontramos es una tendencia creciente y un pico de títulos producidos en formato digital en el año 2017 que ya llega a representar el 26%. No tengo una gráfica de eso acá, pero si observamos cuál es el comportamiento del registro de títulos según formato por cada uno de los distintos tipos de agente editor, lo que nos encontramos es que son las editoriales comerciales las que menos títulos en formato digital están produciendo y por el contrario en lo digital está jugando un papel muy, muy, muy importante en las editoriales universitarias y para el conjunto de América Latina ya cerca del 50% de las obras que producen las editoriales universitarias se está registrando o produciendo en formato digital. Lo que ven ustedes aquí es la participación que tienen los títulos en formato digital en los distintos países de América Latina en el año 2017. Es notable, notable, notable la participación en Cuba y Venezuela que pudiera verse probablemente a escasez de papel pero en cualquier caso creo que ameritaría un examen muchísimo, muchísimo más cuidadoso para ver de qué tipo de oferta se trata qué es lo que se está publicando en digital y por dónde está circulando esa oferta. Brasil tiene también una participación muy significativa y por el contrario como pueden ver ustedes ahí la participación es muy, muy baja en países como Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Ahora lo que les voy a mostrar es ya no la evolución de los títulos que se producen sino de los agentes que producen esos títulos y como ven ustedes aquí hay también un crecimiento progresivo de agentes que solicitaron al menos un ISBN en el último año. De hecho el comportamiento de esta del número de agentes editores es bastante visible si se le compara con lo que ocurre con la curva de ejemplares y con la curva de títulos. Eso en buena medida delata creo yo el componente muchas veces vocacional que puede tener la edición y que más allá digamos de los resultados económicos que pueda estar teniendo la actividad editorial aparecen y aparecen nuevos agentes interesados en publicar libros y eso lleva pues a un crecimiento constante. Tengan en cuenta eso sí que aquí estoy hablando del conjunto de agentes que han solicitado un ISBN y no sólo de las editoriales comerciales que también valga la pena puede hacer un examen particular de cuál es el comportamiento de las editoriales comerciales aunque con toda seguridad también tienen una tendencia de crecimiento en los últimos cuatro años. cómo se distribuyen esos agentes según el tipo las editoriales comerciales representan el 40% las entidades públicas el 8% las editoriales universitarias el 8% las empresas privadas no editoriales el 35% y un ejercicio que resulta muy interesante para saber cuál es el tamaño de esos agentes que están publicando los libros es agruparlos según el rango de ISBN solicitados año a año como lo hacemos en esta gráfica y lo que nos encontramos es que cerca de un 70% de los agentes que solicitaron un ISBN en América Latina no produjeron más de 10 títulos en el año es un dato muy muy diciente porque contrasta por el contrario con un muy muy bajo pequeño rango de agentes editores que publicaron más de 300 títulos y para cerrar quisiera mostrarles una diapositiva sobre el famoso universo que seguramente ustedes habrán oído mencionar más y más en este último tiempo que es el de la autopublicación si tomamos América Latina como un todo los autores editorios representaron en el año 2017 o los títulos publicados por los autores editores en 2017 representaron el 12% del total en América Latina y si lo desagregamos por país lo que nos vamos a encontrar es una participación muy muy significativa que alcanza casi el 40% en Bolivia de los autores editores debo señalar aquí y es importante hacer esta aclaración que esto solo nos da cuenta digamos de una parte de ese gran universo de la autopublicación que es digamos literalmente personas que a título individual publican su libro queda por tanto excluido todo aquello que es autopublicación pero que pasa por como en el caso que en Argentina tiene mucha fuerza de empresas que hoy prestan servicios editoriales y en Argentina tienen les decía mucha fuerza empresas como Duncan como Autorismo Argentina que lo que hacen es cobrar un monto a los autores para publicar sus libros aquí en este caso solo estamos hablando de personas que por cuenta propia publican sus libros tampoco cabe aquí y cada vez se estima que es más creciente la publicación de títulos por parte de autores editores a través de plataformas digitales entre las cuales pues está Amazon a la cabeza ¿cuál es el formato en el que están publicando estos autores editores? lo que vemos es un predominio aún del formato impreso y esto resulta muy interesante por cuanto nos surge la pregunta de por dónde circula esta oferta de los autores editores cuando lo que nos encontramos es que el 72% de los títulos publicados por los autores editores se declararon como comercializables evidentemente se trata de tiradas muy bajas por una parte y por otra de una oferta que difícilmente de los actores tradicionales librerías distribuidores suelen darle cabida quisiera terminar acá este informe está disponible para descarga gratuita en nuestra página web y voy a dejar aquí algunos ejemplares impresos para los que estén interesados en ahondar en esto porque realmente digamos esto está lleno de muchas muchas cifras y para entrar en detalle resulta mucho mejor hacerlo con el libro en la mano que en una presentación pero quería mostrarles y darles algunas pinceladas de lo que van a encontrar en este informe muchas gracias y si tienen alguna inquietud estoy a su disposición gracias gracias aplausos gracias 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 gracias